La Consentida Ay, listos amigas dicen que tú no eres para mí Que no ven futuro para nuestra relación Hacen sus apuestas de que no te haré feliz No tienen en cuenta que yo sí tengo el factor Es que nadie sabe lo que te gusta de mí No sabes las cosas que te matan Que cada locura me hace hacer feliz Y estar conmigo te encanta No tienes idea cuánto me gustas No se imaginan cuánto me tramas A tu sartemos no me puedo resistir Y tu dulzura me atrapa Deja que la maria que hay en nuestra relación Además te extraña, sea bacana de verdad Dile a tus amigas que yo soy tu perdición Que dejen la envidia, se dejen de vaina Y que den un paso atrás Y es que nadie sabe lo que te gusta de mí No sabes las cosas que te matan Que cada locura me hace hacer feliz Y estar conmigo te encanta No tienes idea cuánto me gusta No se imaginan cuánto me tramas A tus atributos no me puedo resistir Y tu dulzura me atrapa Compadre, Eduardo Pájaro, Lucho Vázquez Y el dueño del Gaby, Risa Vierta, Risa Nicolás Alfonso Castro Bernal La ternura de mamá Ay, tus amigas dicen que has perdido la razón Que soy un capricho Y te olvidarás de mí No tienes idea lo que hay en mi corazón Y al estar conmigo cada día eres más feliz Como desconocer lo que tú sientes por mí Ponles un anuncio en la radio Que cada locura me hace hacer feliz Ponlo en un clasificado Que yo te aseguro que te quiero Estoy convencido que te amo Se nota de lejos que yo me muero por ti Cada segundo te extraño Deja que la magia que hay en nuestra relación Además te extraña Sea bacana de verdad Dile a tus amigas Que yo soy tu perdición Que dejen la envidia Se dejen de vaina Y que dejen un paso atrás Y es que nadie sabe lo que te gusta de mí No sabe las cosas que te matan Que cada locura me hace hacer feliz Y estar conmigo te encanta Y es que nadie sabe lo que te gusta de mí Y es que nadie sabe lo que te gusta de mí No sabe las cosas que te matan Que cada locura me hace hacer feliz Y estar conmigo te encanta Y es que nadie sabe lo que te gusta de mí Y es que nadie sabe lo que te gusta de mí No sabe las cosas que te matan Que cada locura me hace hacer feliz Y estar conmigo te encanta Y es que nadie sabe lo que te gusta de mí Gracias por ver el video.